Muy buenos días a todos y a todas, soy José Barceló y volvemos un jueves más con el café del fotógrafo. Hoy seguiremos hablando de fotógrafos y fotógrafas, hoy os hablaré de Joan Colón en esta edición especial de vacaciones, que ya, bueno, nos queda poquito ya, porque nos queda poquito de mes de agosto, pero todavía nos quedan un par de fotógrafos por descubrir. Hoy os hablaré, ya os digo, de Joan Colón, que es un fotógrafo catalán, que vivió en Barcelona hasta el año 2018 y que fotografió el barrio chino de Barcelona, su barrio, el barrio que se conoce ahora mismo, con el nombre del Raval. Lo fotografió, pues, con toda la vida que tenía el barrio chino en los años 50. Ahora mismo os hablaré de él, ¿vale? Pero antes me gustaría comentaros que todos los suscriptores de los cursos online de josebarceló.com tenéis acceso ya a la octava clase del curso de foto gastronómica. Hacemos una foto de unos espaguetis veganos, por supuesto, utilizando flash de estudio. Aparte de eso, mañana es viernes, empezamos un nuevo curso, se trata del curso de composición fotográfica. Ya sé que os había dicho que queríamos el de nivel 4, pero creo que para darle un poco de diversidad a los cursos es más interesante empezar con este curso. Así que, bueno, tenemos un curso de composición fotográfica, una visión general, y lo haremos, os enseñaré, composición fotográfica, de la forma más práctica posible, ¿vale? Es verdad que veremos algunas normas, algunas reglas de composición, pero serán lo mínimo porque lo que me interesa es que aprendáis de una vez a componer, que os olvidéis de patrones, os olvidéis de normas, os olvidéis de encapsularos dentro de esas normas, reglas rígidas que muchas veces se establecen. Os dejéis llevar un poco más, pero aprendáis a componer las fotos a vuestra manera, con vuestra forma de ver las cosas. Así que, bueno, dicho esto, pues ahora ya sí vamos a hablar de Joan Colón, Premio Nacional de Fotografía en el 2002, y vamos a ver qué fotos hacía, por qué se centró sobre todo en fotografiar el Raval, y, bueno, vamos a hablar un poco de él. Venga, vamos allá. Bueno, pues Joan Colón fue un fotógrafo catalán, un fotógrafo de Barcelona, que fotografió sobre todo el barrio chino de Barcelona, el barrio del Raval, como se le conoce ahora, a su gente, los niños que trabajaban en esa época, los niños que jugaban por la calle, las prostitutas, los clientes de las prostitutas, y los distintos personajes que se iba encontrando en su barrio, ¿vale? Vivía en ese barrio, se paseaba por ese barrio, con lo cual era una persona que no era extraña en ese barrio. Tiene una forma muy peculiar de fotografiar, y es que cuando vemos sus fotos, vemos que son fotos así como muy espontáneas, ¿no? Que son fotos como que casi, casi ha sido una aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Te hago la foto y casi, casi se me escapa. Son fotos que dan la impresión de ser como momentos únicos, que se pueden pasar en cuestión de milésimas de segundo, desaparece esa escena y ya nunca más podemos volver a hacer esa foto. Entonces, ¿por qué dan esa impresión? Porque lo que hacía era, sobre todo, fotografiar un poco, digamos, como a escondidas, ¿no? Él salía de paseo con su Leica, con su 50 milímetros, y lo que hacía era enfocar por hiperfocal, ¿vale? Así no tenía que andar enfocando en cada una de las fotos, y lo que hacía era, pues a veces escondiéndose un poco detrás de la chaqueta, a veces disparando incluso a nivel de las rodillas, o sea, disparando desde abajo hacia arriba, con la cámara casi, casi escondida, porque decía que muchas de las fotos que hacía, o las hacía de esta forma, o era totalmente imposible hacerlas. Claro, cuando vemos toda su colección de fotos, lo que nos invade, ¿no? La impresión que nos da, es que son fotos, eso, súper espontáneas, son fotos que precisamente por tener esos puntos de vista tan raros, tener unas imperfecciones técnicas muchas veces, porque a veces se ve la foto un poco desenfocada, movida, incluso que no están perfectamente expuestas, ¿no? Que la exposición acaba de ser correcta, nos da esa sensación de realismo, porque dices, oye, estás haciendo fotos a gente que igual no quiere que le hagan fotos, y resulta que eso se ve en los resultados luego que consigues en esas fotos, con esa espontaneidad. Entonces, lo que hizo, bueno, descubrió la fotografía bastante tarde, porque la descubrió a los 36 años, él era contable, ya os digo, no se dedicaba profesionalmente a esto, y lo que hacía era que durante toda la semana salía a pasear por la calle, y según tengo entendido, lo que hacía era ir tomando nota de las posibles fotografías que podía hacer, y luego el fin de semana era cuando salía con la cámara, y ahí ya sí que se ponía a fotografiar. En cierta medida, salvando las distancias, me ha recordado un poco la historia, la forma de relacionarse con la gente y el motivo que fotografía, me ha recordado un poco a Piedad Isla, si os acordáis, os hablaba, creo que era la semana pasada, y decía que fotografiaba la gente que conocía y fotografiaba su zona de confort, sus alrededores. Pues a Joan Colombe le pasaba precisamente lo mismo, no salía de su barrio, y fotografiaba, pues eso, la gente que le conocía. Al final, claro, no eran fotos como las de Piedad Isla, que eran fotos más posadas, fotos de que la gente se daba cuenta de que le estaban fotografiando, sino que eran fotos un poco más robadas, precisamente porque los temas que fotografiaban no tenían nada que ver con las de Piedad Isla, aunque el estilo y el momento se pudiesen parecer, porque tienen un cierto paralelismo, Joan Colombe hacía una foto más bien espontánea, de temas, pues al final está fotografiando a la Barcelona marginal, con lo cual es gente a la que quizá no le apasione precisamente que le estén haciendo fotos. Imaginaros, pues eso, un cliente que se va con una prostituta, pues lógicamente no va a querer que le saquen una foto, o la mayoría de ellos, por lo menos. Así que, bueno, la idea era esa, que hacía fotos escondidas, y lo hacía en el barrio que le conocía, con lo cual, viendo su forma de trabajar y demás, podemos sacar varias conclusiones que pueden ser útiles también para nosotros, y es que, primero, no hace falta viajar a la otra punta del mundo para conseguir hacer buenas fotos, muchas veces, precisamente, fotografiar lo que conocemos, fotografiar lo que nos emociona, porque lo tenemos cerca, porque es lo que estamos viviendo día a día, es lo que hace que nuestras fotos sean más especiales. Sacar una foto exótica, yendo a la otra punta del mundo, a una cultura que nos es exótica, es relativamente fácil, ¿vale? Lo difícil es fotografiar algo realmente interesante que ya conocemos y que tenemos cerca, y eso es precisamente lo que hacía Joan Colombe. ¿Qué pasó con Joan Colombe? Que fotografió durante sus primeros años, después de descubrir la fotografía, se metió de cabeza en este mundo fotográfico y consiguió muy buenas fotografías. Fotografiaban blanco y negro, muchas de sus fotos son verticales y, además, recortadas para que sean panorámicas verticales, y, ya os digo, se metió muchísimo en este mundo y empezó a hacer exposiciones, ¿vale? Hizo una exposición, incluso luego publicó un libro con Camilo José Cela, o sea, imaginaros un poco las relaciones y el nivel que alcanzó en esa época. Lógicamente, este tipo de fotografías, pues, fueron una bofetada enorme para la cultura y la sociedad de esa época. Claro, daros cuenta que estamos hablando de la España en plena época franquista, con lo cual ver fotos de niños trabajando, de prostitutas, de la gente marginal de una gran ciudad española, era como una forma un poco como de rebelión, ¿no? Entonces, bueno, sucedió eso, ¿no? Un poco a partir del libro con José Cela y demás, se hicieron más conocidas sus fotografías y resultó que tuvo un enfrentamiento legal con una mujer que salía en el libro y, aunque, bueno, se ve que el enfrentamiento este legal o la demanda no fue a más, pero sí que le marcó, le causó mucha incomodidad y, al final, es lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Hoy en día, que al final, dejamos a un lado la fotografía callejera, sobre todo pensando siempre en los problemas que nos puede ocasionar, sobre todo a nivel legal. Pero, bueno, así es un poco lo que le pasó a John Colón. Dejó la cámara colgada, siguió con su trabajo como contable y, una vez que se jubiló, ya sí que recuperó otra vez la cámara. Cogió la cámara, pero esta vez se encontró con que empezó a hacer fotos en color, ya dejó de lado el blanco y negro, empezó a hacer fotos en color y se encontró con que ni Barcelona era la misma ciudad ni el Raval era el mismo barrio. Se encontró con la Barcelona de después de las Olimpiadas, una Barcelona renovada, una Barcelona mucho más conocida y las calles del Raval que se estaban empezando a llenar de turistas. Así que, bueno, ya os podéis imaginar que las fotos que consiguió hacer en esa época no eran las mismas, sin embargo, consiguió hacer fotos realmente interesantes. También tiene una colección, ya os digo, en color que merece la pena echarle un vistazo. Bueno, antes de... Bueno, le otorgaron el Premio Nacional de Fotografía en 2002 y decidió luego ceder una enorme cantidad de fotografías al... creo que es el Museo de Arte Nacional de Cataluña o algo así, ¿no? Ahora no me acuerdo muy bien el nombre exacto, pero creo que es el Museo de Arte de Cataluña o algo por el estilo. Y le donó 9.000 fotografías impresas, porque lo que hacía era fotografía... O sea, sacaba los negativos a 10 por 15, o sea, las copias en papel a 10 por 15, las fotos que iban a ser las buenas, las iba marcando con pegatinas de colores o puntos de colores, y las fotos buenas las ampliaba luego a 24 por 30 y luego estaban ya las fotos estrella, que eran las que hacían ampliaciones a 50 por 40, que normalmente eran las que se iban a las exposiciones. Entonces, aparte de esas 9.000 copias en papel, donó 10.000 negativos y es algo que esa cifra llama la atención, ¿no? Porque dices, oye, de 9.000 copias en papel que luego solo done 10.000 negativos, es como llamativo que haya tan poca diferencia. Lo normal sería que hubiesen muchísimos más negativos, aunque no los donara, ¿vale? Pero podrían haber sido muchos más. Pues resulta que seguramente no tenía muchos más negativos, porque lo que hacía era que llevaba a revelar los carretes a la típica tienda de barrio que tenía en el laboratorio para revelar el carrete blanco y negro, y cuando iba a recogerlos, de vuelta a casa, iba revisando las fotos que había hecho y todos esos trozos de carrete que no le entusiasmaban, que no le decían nada, que no le emocionaban, cogía y los tiraba a la basura, ¿vale? Algo así como lo que haríamos hoy en día borrando los Raus, pero él lo hacía directamente con el carrete. Claro, al verlo sobre el carrete parece como un sacrilegio, ¿no? Mucho mayor, porque claro, os cuenta que perdemos toda esa colección, que igual podrían haber sido fotos totalmente interesantes, pero bueno, que también cabe entender, ¿no? Que si a él no le emocionaban, pues oye, no tenemos ningún motivo por el que querer ver esas fotografías, porque realmente él no las consideraba suyas. Así que bueno, esto era un poco lo que os quería comentar de Joan Colón, espero que echéis un vistazo a sus fotos, como siempre os dejo el artículo con el en josebarcelo.com.podcast, podéis encontrar el artículo con algunas notas más, enlaces, vídeos y demás para echar un vistazo y conocer un poco más su obra. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias por haber compartido conmigo este rato en el podcast, muchas gracias por vuestros comentarios, por suscribiros tanto al canal de YouTube como a cualquier canal de podcast y muchas gracias, sobre todo, por suscribiros a los cursos y hacer que todo esto siga adelante de una forma un poco más sostenible cada día. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí un día más, mucho ánimo y a disfrutar de las vacaciones. ¡Gracias!